Música Bienvenidos a un nuevo video mas para mi canal Si, no se me gusto Y creo que me voy a empezar a subir mas videos Quisiera que sea seguido pero No se, no encuentro que grabar Este video tambien Les voy a mostrar un poco mas Yo puedo ver En estos lados Espero que les guste mi video Te los dejo aqui Y Espero tambien su apoyo con un like Si les gusto o de lo contrario Dejenme en los comentarios Que les parece a mi video Y que creen Que deberia mejorar Música 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 Música